¿Cuál es el gol de la definición del partido? ¿Cuál es el gol legítimo que no te lo cobran? O sea, te da mucha bronca, la verdad. A nosotros y al equipo obviamente siempre tenemos que estar remando en contra, ¿no? Con goles que no nos cobran, con penales que por ahí son dudosos. Entonces yo creo que tienen que mejorar mucho en ese aspecto y ojalá que lo hagan pronto. Creo que otra vez nos hemos afectado por el arbitraje. Queda otra vez que decir que también estén atentos en ese aspecto. O sea, es un error vital. Era para el 2-1 y irnos al descanso con una buena ventaja. Y otra vez lamentablemente nos niegan eso. Entonces yo creo que tienen que estar un poquito más atentos y ojalá que lo puedan corregir. Y en el partido, bueno, un partido muy trabado, que los muchachos hicieron bien su esfuerzo. Y bueno, es una lástima, ¿no? Porque nosotros íbamos por los tres puntos, pero también hay que ver que el rival cuenta. El rival también hizo su esfuerzo. Jugó su partido y bueno, ahí está el resultado. No, a nosotros nos va a afectar. Tenemos muy claro lo que queremos. Los jugadores saben que tenemos que dejar que los árbitros hagan su trabajo. Y la tenemos muy clara en nosotros junto con los jugadores. Ya hablaré el lunes. Olvidamos de eso. Cuando un equipo que es el protagonista tiene que pasar a veces hasta estas circunstancias. Pero bueno, queda la duda, si fue gusto o no, por el gol que nos invalida. Hay de empates a empates. Y bueno, sabíamos de que enfrente teníamos a un buen equipo. Y fue un partido de mucho desgaste físico. Entonces, de nosotros depende. Si el día domingo tenemos una victoria, por supuesto que es muy bueno este empate.